Hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre cómo conseguir y cómo farmear de manera fácil, rápida, sencilla la malaquita aquí en Fortnite Lego. No vamos a necesitar muchas cosas, lo único que vamos a necesitar es pólvora y tablones. La malaquita la encontramos en el bioma de la nieve que posiblemente te vaya a hacer falta para obtener algún objeto o crear algunas cosillas por ahí dentro del propio Lego. Como ven, no tengo el inventario con ninguna de estas cosas, así que voy a ir a mi villa a buscar los materiales que son los tablones y la pólvora. Ahora nos vemos. También les voy a enseñar otro método que es un poquito más complicado. Este se llama la farmedora 3000. Bueno, no, no es una farmedora 3000, pero necesitan lo que es un bruto. Estos monstruos que encuentran, spawnean muy pocas veces en los diferentes biomas que tiene el juego. Aquí me voy a comer un pedacito de carne. ¡Ay, chingas! ¡A tu madre, cabrón! ¿Por qué me golpeaste? Bueno, bueno, esa no es la cuestión. Mi personaje todo tíazo mientras os sale a la delta. Este personaje lo que hace es romper todo a su paso, entonces pueden utilizarlo para farmear lo que son los pinos en el bioma de nieve. Si aún no tienen los pinos, yo les recomiendo que se traigan unas hamburguesas, unas carnitas, cualquier alimento porque va a ser lo más necesario. Si no tienen los amuletos de regeneración de vida, de protección y de calor también, pues tienen que estar comiendo a cada rato. Eso sí, les recomiendo que spawneen el botón de movimiento, ese de movimiento hacia un lado. En PC es control, no sé en Xbox o en Play qué tecla sea específica del mando. Pero yo lo que utilizo es spamearla mientras van recolectando sus materiales. Eso sí, tengan mucho cuidado, no se vayan a morir. Eso es lo único que les digo. No es tan, 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 tan fácil encontrar los brutos en estos biomas. Pero si se lo encuentran, pueden aprovechar para farmear los materiales que les hagan falta o los que puedan encontrar en su camino. Ahora sí, vamos de regreso a buscar la malaquita que se encuentra en las montañas de esta zona de nieve. Ya una vez tengan la pólvora y una vez tengan los tablones hechos. Eso es muy sencillo, solo van a su aserradero. Y ponen madera común a hacer tablones. Eso es todo lo que van a necesitar. Ahora sí, vamos al tutorial ya de plano. Una vez tengamos los materiales, lo que vamos a hacer es ir a la sección de juguetes. Aquí encontramos el barril explosivo. Lo vamos a poner en un lugar estratégico donde podamos farmear los materiales. En este caso voy a juntar pino, lo que es lo mismo que me estaba dando el bruto. Aquí tenemos pino de madera o pino escarcha o como se llame en su Fortnite, dependiendo del idioma en que lo tengan. Es una manera muy sencilla. Como ven aquí me lo dieron, el material. Igual pienso yo que es una manera muy simple de farmear rápido. Les recomiendo una vez más que traigan sus hamburguesitas, que traigan sus vallas, que traigan lo que necesiten para dar calor. Yo ahorita no necesito esas hachas, así que pues no las voy a usar. Vamos a buscar la malaquita, que ya les digo que se encuentra en las zonas bien altas. Así que también lleven bastante madera para poder construir sus escaleras. Ya una vez hayamos llegado a la zona alta, donde vamos a encontrar la malaquita, es normalmente donde se ven estos pliegues de la montaña. Aquí vamos a construir el barril. Esta vez lo voy a tratar de colocar de forma estratégica aquí al lado de estas dos. Posiblemente alcance para uno o alcance para dos, no sé, dejo al alcance para la tercera, lo reviento. Tristemente no alcanzó para la tercera, ya no me queda para hacer más tablones. Yo les digo, traigan bastante tablón, bastante pólvora, la encuentran fácilmente en cofres. Esto es muy sencillo, si van a alguna cueva en las paraderas, encuentran pólvora por montón. Esta es la manera más sencilla de conseguir lo que es malaquita, lo que son los árboles estos de pino. Es muy muy top este bug que tenemos por ahora. No sé si sea un bug, no sé si sea simplemente una manera de farmear más rápido, pero úsalo, úsalo. Y de verdad, estaría muy agradecido que le dieras un like al video y lo recomendaras con tus amigos. Por mí sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.